Tenemos una denuncia importante que hacer en este espacio y es que eh sin sin dar mayores detalles porque estamos buscando conseguir la evidencia en video tenemos contacto con una persona que está dentro de este esquema de funcionarios del Instituto Nacional Electoral y que dentro de este esquema de funcionarios del Instituto Nacional Electoral pues participan directamente en la elección. Es con esta persona con la que hemos cruzado varios temas en elecciones pasadas y me preocupa mucho lo que hoy me dijo porque obviamente con el miedo incluso de hasta perder su trabajo y es por eso que nos vamos a ir con sus sanas excepciones a divulgar el tema pero creo importante que estemos con la necesidad de de exhibirlo que estemos con la necesidad incluso de poder platicarlo y de poder ponerlo sobre la mesa. Tenemos una persona que nos está diciendo y lo voy a intentar leer tal cual para evitar el mayor problema con esta situación que hay un funcionario un supervisor particularmente del Instituto Nacional Electoral que está pidiendo moche está pidiendo moche literalmente está pidiendo moche así se los pongo. Miren la denuncia empieza no me empiezan diciendo que ellos ven complicado y esta es una queja que me habían hecho ya de hace tiempo el material sanitizante para las casillas y se los voy a poner los voy a dar todo el hilo del tema en las elecciones pasadas no las elecciones intermedias locales de Coahuila e Hidalgo estábamos hablando que para cada casilla les daban dos litros de gel dos sanitizantes en aerosol dos paquetes de toallas húmedas las caretas los cubrebocas 200 cubrebocas para los ciudadanos así como un litro de clor y en esas elecciones tomando en cuenta que son elecciones federales en algunos lugares son elecciones locales le están dando la mitad o sea les van a dar un litro de gel un sanitizante en aerosol un paquete de toallas una careta un cubrebocas por funcionario 200 cubrebocas para ciudadanos así como un litro de clor esto no resulta suficiente estoy completamente de acuerdo en que no resulta suficiente porque estamos hablando que esa es una elección en la que va para el doble si le dan 200 cubrebocas se me hace ilógico porque de hecho tendrían que estar preparados para tener cubrebocas para toda la población porque si usted no lleva cubrebocas no lo van a dejar votar le tienen que dar la mecánica que puso el INE es si una persona no trae cubrebocas nosotros se lo damos para que salga a votar supongan ustedes mis amigos que los municipios más rurales donde la gente quizás ya no usar cubrebocas o ya fue vacunada no lleva cubrebocas y no lo dejan votar porque se les acababan los cubrebocas porque ya los entregaron o porque alguien los perdió supongan ese escenario es un escenario completamente posible en un segundo supuesto se supone que tienen que estar sanitizando constantemente tener las hojitas húmedas y todo si no las tienen que va a pasar el presidente de casilla eventualmente va a decir sabes que quiero terminar la jornada acá y ya no podrían legalmente no se puede pero bueno esta estas esta dinámica de entregarles menos para una elección que es mucho más amplia se me hace algo complicado de entender se me hace algo que a mi parecer es como incluso hasta una intervención del instituto nacional electoral para obstaculizar las elecciones pero ahí no para por ahí me encontré algunos de ustedes afuera de palacio nacional y que me dijeron oye me tengo una duda con el tema de cómo se van a llevar las urnas ya con los votos directamente a las este a los a los institutos locales a los opres en donde se va a hacer ya el conteo y se va a pasar el prep bueno pues ahí les va el INE por acuerdo esto es por acuerdo que ya se los comentaba por acuerdo decidió por el tema de la pandemia que sea el capacitador el que va a llevar los paquetes federales y locales a donde les corresponde un capacitador lo hará para los paquetes federales y un capacitador lo hará para los paquetes locales para esto les van a dar entre cuatro y cinco mil pesos por capacitador para que ellos busquen el coche y hagan la entrega o sea tienen que buscar un coche evidentemente que sea seguro y hacer la entrega a donde les toque llevar pero acá mis amigos hay un supervisor y es lo que yo quería hacer evidente les voy a explicar por qué porque quizás esto está ocurriendo en distintos lugares de que si usted es capacitador avísenme porque hay un supervisor en este en este consejo que está buscando que el capacitador al que le están entregando los cuatro mil pesos es para que busque el transporte y llevar seguras las los paquetes electorales ya con los votos les regrese quinientos pesos ustedes decían bueno es poquito supongan que este supervisor lo haga con cada capacitador que va a llevar un paquete de los que le toque de a quinientos pesos la neta sale una buena lana qué es lo que dice cuál es el argumento este supervisor el supervisor dice para empezar que no se le podía decir nada a nadie que esto era algo interno y que era a petición del vocal de organización me dicen particularmente en este en esta zona que ellos dudan que sea el vocal de capacitación duda pero lo que sí creen es que fue el supervisor que les quiere robar hay otros equipos con los que ellos ya estuvieron sondeando y dicen que no es que ellos nunca les dijeron esa instrucción o sea que ellos les dieron la lana completa y ahora sí llévense la lana completa y ustedes busquen el o sea úsenla para lo que está destinado y nunca les pidieron quinientos pedos ni ningún monto de regreso pero este personaje si lo está haciendo ahora la preocupación aquí es que evidentemente pudiera perder la chamba y dicen pues la neta es que es una lanita que se llevan ese día porque les dan el instituto nacional electoral a las personas que van a estar trabajando en la jornada electoral por parte del instituto les dan lanita que si ahorita por el tema del transporte pero también le están dando lana para este el tema de las comidas y demás no eso es algo que siempre ha pasado no es nuevo y es completamente legítimo por eso insistimos mucho en que esto no tiene nada ilegal lo ilegal es que exista una persona que trabaja en el INE que está pidiendo quinientos pesos de cáigase para pero ahí no acaba la versión pese a que cada junta distrital maneja distinto a las cosas el hecho de que un supervisor quiere que regrese quinientos pesos la persona que los va a recibir y que firme el recibo por el dinero completo que en este caso hablamos de cuatro mil pesos estamos hablando de una estafa es una realidad estamos hablando de una estafa el señor se quiere hacer de su lanita cuál es el peor lo peor del tema dice este supervisor que el vocal va a medir el grado de lealtad que le tienen al instituto nacional electoral y a él que eso garantiza que les vuelvan a contratar para un siguiente proceso electoral o sea ese supervisor le está diciendo a los capacitadores de los cuatro mil cinco mil pesos que te van a dar en este caso cuatro que te van a dar regrésame cinco mil porque el vocal necesita medir qué tan leal eres al INE y ver si así te contratan para el siguiente proceso electoral como capacitador ahí la tiene yo hago esto en este espacio evidentemente vamos a buscar obtener la información el vídeo y las pruebas pero me decía el productor eso quizás los vas a poner sobre alerta pues van a pasar dos cosas si los pongo sobre alerta ya no se van a clavar la lana porque van a saber que se le está observando pero suponiendo que no los pongamos sobre alerta y que lo sigan haciendo quizás hay otras personas que están en la misma situación en otro estado de la república mexicana y aquí estaríamos exhibiendo que hay no todos pero si hay funcionarios corruptos trabajando en el instituto nacional electoral yo siempre he dicho que en el esquema del instituto hay fallas hay muchas fallas de los supervisores para abajo de los vocales incluso en algunos lugares eso ya depende pero hay incluso fallas de los vocales y hay fallas de los supervisores porque porque se toman muy a la ligera su chamba porque también entraron en esta dinámica de subirse en un ladrillito y sentirse superiores porque tienen un cargo y reciben un presupuesto y eso les da pie a que puedan clavarse mucho lana ustedes saben cuántas veces no me tocó cuando yo estaba en estas sesiones representando partidos políticos no me tocó ver cómo estaban cuchichando los consejeros o más bien los los vocales o los supervisores o algunos empleados del instituto y se clavaban las papitas neta se clavaban las patitas las papitas se clavaban las galletas se clavaban los chescos se clavaban las botellas de agua me tocó ver a muchos hacerlo y les hablo de galletas literalmente galletas de las que encuentras en la tiendita galletas dependiendo el consejo o dependiendo el consejo distrital el consejo local el que sea el día de la jornada electoral se organizan para pedir comida no es algo con lo que cubre el instituto nacional electoral tienen ese presupuesto y en algunos casos mandan a pedir menús depende cómo se haya votado cómo se hayan arreglado en otros casos mandan a pedir el buffet o en otros casos así sabes que tacos entonces le hablan al señor de los tacos y se pone que los tacos o que el señor de los esquites y cosas así para que las personas que literalmente están incluso algunos más de 24 horas ahí adentro estén con alimentos y bebidas y puedan estar su jornada electoral pasándola este en con alimentos son completamente legal el tema yo insisto es que estas irregularidades casi no se ven el que se claven unas galletas te digan bueno es mínimo estamos hablando del árbitro electoral estamos hablando de alguien que debería de ser un ejemplo de justicia y de imparcialidad dónde la ven si es si se clava unas galletas galletas gameza galletas así qué está pasando no le pagan lo suficiente es una persona que tiene tendencia a robar qué pasa en estos casos en donde tenemos un supervisor que le está pidiendo a la gente que acepte que le entregaron cuatro mil pesos pero que le regrese quinientos que es que para medir la lealtad hacia el instituto nacional electoral que lealtad hay que medir hacia el instituto nacional electoral como con qué cara nos vienen a decir o le vienen a decir a la gente que va a trabajar en la jornada electoral que necesitan medir su lealtad hacia el qué lealtad la lealtad al INE es la lealtad al pueblo respetar el voto popular no atribuir no abonar al fraude si es que hay fraudes resguardar los paquetes electorales entregarlos completitos sin manosearlos sin meterles sin quitarles sin nada íntegros tal cual como fue el voto popular hacia una persona no perderlos en el camino cuatro mil pesos para llevar un paquete electoral sano y salvo en una contienda tan peligrosa como es esta hasta se me hace poco hasta se me hace poco por ahí me decían y sugiero que muchos lo hagan porque se puede hacer ustedes pueden ir siguiendo al coche que va a llevar el paquete electoral no se pueden subir en él pero si puede ir a una distancia razonable siguiéndolo para garantizar que llegue a su destino y que si algo pasa en el camino se tenga testigo de lo que pasó eso perfectamente lo pueden hacer para atribuir mayor confianza el INE no les puede decir que no el instituto no les puede decir que no si ustedes lo hacen con respeto si ustedes lo hacen respetando evidentemente la distancia demás el INE no les va a decir absolutamente nada no tampoco vayan a querer aplicar la de me voy a ir atrás como si fuera yo el guarro me voy a trabar no tampoco pero si entendamos la dinámica de lo que significa el proceso electoral y la participación ciudadana yo quería hacer esta denuncia para que ustedes estén en esta dinámica y que si ustedes conocen a alguien que esté bajo este mismo sistema o que hayan intentado sobornar en algún momento o hayan intentado extorsionar también aplica pues mándenos un mensajito mándenos un mensajito para que nosotros podamos hacer lo pertinente que es denunciarlo sin denuncia la ley es letra muerta en cuando tengamos más evidencias de este caso con todo gusto se las vamos a mostrar las vamos a exhibir en la mañanera ahora sí considero que es un tema importante hacer este tipo de denuncias en un foro tan importante y tan vigilado por el instituto nacional electoral como son las conferencias de prensa mañaneras el hecho de que tengan supervisores haciendo haciendo eso exhibe y dice mucho de un instituto que se dice plural i Gracias por ver el video.